Debido a la crisis sociopolítica que vive el país desde hace año y medio, con la inmigración irregular pueden desencadenarse el delito de trata de personas, el cual pone en riesgo a niños y adolescentes, dijo la abogada de Quincho Barrilete, Carla Nicaragua. Entonces, en este sentido, las redes de tratantes ocupan estos estadios de los países para aprovecharse de esas vulnerabilidades y poder captar más víctimas. Porque una persona que en este caso quiera salir del país, no tiene los recursos, no ha podido conseguir una visa porque no tiene el monto para pagarla y alguien le oferta el pago de la visa, el pago del pasaporte y que puede conseguir un empleo en el exterior. Entonces, eso sería como una panacea para la persona, para su situación de crisis y es una víctima potencial. Entonces, creo que debe ser una alerta para las autoridades nicaragüenses, conducir al país en el sentido de que hay una ley, que es la ley 896, que es una ley que tiene cuatro ámbitos. El ámbito de la persecución, el ámbito de la sanción, pero también tiene el ámbito de la atención a las víctimas y sobre todo el de la prevención. Carla Nicaragua brinda algunas características para reconocer a tratantes de personas. Personas que vengan y te ofrezcan pagarte visa, pagarte pasaporte, que te tienen un trabajo con un supersueldo y no te están pidiendo experiencia, no te están pidiendo documentos, o sea, como que fuera un sueño, ¿verdad? Entonces, eso es una señal de alerta. Otra cosa es personas que te digan que te van a ayudar a pasar, digamos, fronteras de forma ilegal, pero para ello vos necesitas entregarles tus documentos personales, tu cédula, tu pasaporte, ¿verdad? O te trasladan a lugares y no te pueden dar información a dónde vas. Todas esas son señales de que algo está mal, que algo está ocurriendo y que, por lo tanto, por muchas preocupaciones, por muchas dificultades que puedan tener las personas, deben de valorar el riesgo al que se exponen cuando van, digamos, a lugares sin saber qué es lo que van a hacer, cómo van a hacer para sobrevivir, dejar a su familia sin información, ¿verdad? Lo importante es cuando uno va a viajar, sea por las vías legales o ilegales, uno debe de dejar información a sus familiares cercanos, números de teléfonos, direcciones, ciudades, para que sus familiares en determinado momento los puedan buscar. Para Noticias 12, Castalia Zapata.